Hola habitantes, antes de comenzar con este video les recordamos que cada sábado a las 8 de la noche es Noche de Noctambulo nuestro podcast acerca de cosas extrañas, aterradoras y crimen real también, para que puedan vernos por allá. También les recordamos que este podcast se publica los días sábados por la noche o domingo en la mañana a través de Spotify por si lo quieren escuchar mientras van manejando o están dando trastes o haciendo cualquier cosa más. Nos vemos cada sábado a las 8 de la noche. Nos vemos por allá. Existen muchos lugares en la tierra que son bastante tenebrosos, pero el que vamos a tratar el día de hoy es la excepción. Es de hecho considerado como el lugar más feliz de la tierra, pero como verán a continuación con las historias que estamos por contarles, incluso en un lugar como este pueden ocurrir cosas bastante aterradoras. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 4 historias extrañas ocurridas en Disneyland. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así, un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman. Y aquí comenzamos. Esto podría ser simplemente un recuerdo fabricado o algo exagerado, pero lo contaré tal como está en mi memoria. En el 99 fui con mi familia a Disneyland. Yo tenía entonces 12 años y mi hermano menor tenía 7. Recuerdo que ambos nos perdimos por un momento. Caminamos entre las atracciones y las tiendas buscando a nuestros padres, pero terminamos en una zona bastante alejada de la gente. Parecían bodegas o algún sitio para guardar utilería. Estaba muy limpio y entramos para buscar a algún empleado y pedirle ayuda para encontrar a nuestros padres, pero extrañamente el lugar estaba vacío. Mi hermano se asomó por una pequeña ventana que estaba a un costado de un largo pasillo y soltó un grito tan fuerte que me erizó la piel. Le pregunté qué le ocurría y con su cara totalmente pálida solo me dijo Vi a Mickey, me abrazó y se puso a llorar. Yo decidí asomarme también por esa ventanilla y repito que ha pasado tanto tiempo y yo estaba tan asustado que esto podría bien ser un recuerdo falso, pero les juro que es así como lo recuerdo. Dentro de una pequeña habitación estaba lo que en un inicio creí, era un sujeto con un traje de Mickey Mouse, solo que al poner más atención me di cuenta de que era demasiado realista. Su pelo, sus ojos, todo era tan orgánico. Parecía un ser vivo y sus costillas se marcaban al respirar. Un guardia me tomó del hombro y sin dejarnos siquiera decir algo nos llevó fuera de ahí y después llamaron a nuestros padres. Mi hermanito y yo estuvimos callados durante el resto del camino a casa y hasta el día de hoy ambos seguimos recordando aquel extraño ser que vimos en el parque. Insisto, esto podría ser un recuerdo falso o exagerado, pero aún así me sigue quitando el sueño. Esta historia me la contó mi papá y ocurrió a finales de los años noventas. Él ha trabajado toda su vida como guardia de seguridad en diferentes lugares y durante muchos años formó parte de una agencia especializada. La forma en la que trabajaban era que las empresas solicitaban una cierta cantidad de personal para temporadas donde había más gente o para eventos especiales. Y en ese tiempo Disneyland había requerido más guardias, pues se encontraban justo a mitad del verano, cuando hay más visitantes en todos esos parques. La fama que tiene esa compañía de ser sumamente estricta con los lineamientos que los empleados deben seguir no es ningún rumor. Y mi papá se percató de eso rápidamente, pues desde el primer día le dejaron muy en claro los lugares a los que podía acceder, las zonas que se encontraban completamente prohibidas y una lista larguísima de reglas para seguir. En su primera jornada tenía que quedarse a cuidar el parque por las noches. Evidentemente él no era el único y de hecho dice que sentía como si hubiera otros guardias contratados directamente por el parque que parecían tener como parte de sus funciones el vigilar a mi papá y a sus compañeros. Ese primer día cuando él se presentó a trabajar, el parque ya estaba a punto de cerrar, ya no había nadie del público ahí. Su primera tarea era asegurarse de que un par de entradas estuvieran bien cerradas y finalmente presentarse en la zona donde iba a ser guardia. Sin embargo, mi papá no había visitado ese lugar antes, por lo que le resultó un poco confuso el camino de regreso y terminó desviándose un poco. Al hacerlo, llegó a un lugar desde donde podía haber una especie de bodega ubicada al fondo del parque. Ahí notó que los empleados que utilizaban botargas estaban entrando uno por uno y finalmente uno de ellos que portaba el atuendo de Mickey Mouse cerró la puerta por fuera y colocó un gran candado como si estuviera intentando encerrarlos dentro. Según lo que le habían dicho a mi papá, ese lugar solamente servía para guardar algunos objetos pero no formaba parte de la red de túneles para el personal. Finalmente, el Mickey se percató de la presencia de mi papá a la distancia y con una de sus manos realizó la señal de guardar silencio acercando su dedo índice hacia la boca de la botarga. Mi papá dice que aunque en cualquier otra circunstancia aquel gesto le habría parecido incluso ridículo en ese momento se sintió realmente amenazado y algo dentro de él le decía que lo mejor era irse de ahí inmediatamente. Regresó a su puesto y pasó el resto de la noche en guardia. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando terminó su turno recibió una llamada de su supervisor en la agencia. Al parecer, desde el parque le habían pedido que cambiaran a mi papá pues supuestamente él había roto algunas reglas. Mi papá siempre ha dicho que algo muy extraño ocurría en ese lugar y que en realidad lo que pasó es que esa noche vio algo que no se supone que nadie más debería ver. Sin duda, Disneyland es un lugar lleno de secretos y cosas extrañas. Fui a Disney hace unos 10 años, cuando era un niño y recuerdo bien que subí junto a mi familia a un paseo llamado It's a Small World. Se trata de una atracción bastante famosa pero que a mí personalmente siempre me ha parecido algo espeluznante. Básicamente, vas navegando por un pequeño río rodeado de pequeños animatrónicos que cantan una canción. Habíamos entrado al paseo y todo estaba bastante normal pero entonces noté algo entre unas casitas en una especie de mini aldea. Ahí, en medio de ese escenario, había una niña que parecía ser de carne y hueso y su cara reflejaba tristeza y miedo. Parecía que fuera a romper en llanto en cualquier momento pero lo más raro de todo no era eso. Lo más raro era que estaba bailando y siguiendo la coreografía de las demás figuras todo sin cambiar su semblante. Su presencia me llamó la atención pero no reparé mucho en ello. Seguimos avanzando y mi corazón casi se detuvo cuando unos metros después y del otro lado del arroyo la vi de nuevo con la misma ropa la misma cara de angustia y de nuevo bailando. La volví a ver tres veces más en el recorrido siempre igual siempre triste. Al final del viaje me sentí extraño y angustiado pero nunca se lo conté a nadie ni siquiera a mis padres. Algo dentro de mí me decía que lo que había visto no era normal y aunque no he vuelto a ver algo así en mi vida este suceso me persigue hasta el día de hoy. Por cierto jamás he vuelto a ir a Disneyland y aunque no descarto la idea de volver creo que no volvería a entrar a esa atracción. Ocurrió en Disneyland Resort hace un par de años me encontraba caminando por los parques temáticos junto a mi hermana y ambos decidimos que sería buena idea guardar las bolsas con mercancía que habíamos comprado durante el día así que nos dirigimos hacia la zona de casilleros cerca de la entrada de Disney California Adventure. Para nuestra fortuna a diferencia del resto del parque el área de los casilleros estaba prácticamente vacía lo cual supuso un respiro de las aglomeraciones típicas de un parque como ese. La única persona que estaba en ese lugar además de nosotros era una chica joven de pie clara que estaba al fondo escarbando en uno de los casilleros de la última fila. Mi hermana y yo estábamos acomodando nuestras pertenencias mientras platicábamos y ya que no teníamos realmente ninguna prisa nos tomamos nuestro tiempo. Fue gracias a eso que noté que la chica llevaba ya un largo rato agachada frente al casillero algo que llamó mi atención pues pensé que tal vez le estaba sucediendo algo. No quería mirarla directamente pues creí que esto podría incomodarla aunque sutilmente observé hacia donde estaba y finalmente la vi ponerse de pie mientras se sacudía la falda amarilla con lunares rojos como si estuviera quitándose el polvo. De pronto se dio la vuelta observando hacia donde estábamos mi hermana y yo. Dejé de mirar en su dirección y continué platicando con mi hermana. Ya para este punto sentí que algo de todo esto era extraño. No sabía cómo describirlo pero algo en su apariencia e incluso en su forma de vestir me resultaba simplemente fuera de lugar. Pasaron algunos segundos y observé por el rabillo del ojo hacia donde estaba la joven que seguía ahí de pie mirándonos fijamente. Sentí tanta presión por su mirada que eventualmente no pude evitar voltear a verla pero cuando lo hice me di cuenta de que no había nadie ahí. Nosotros estábamos justo a un lado de la entrada de los casilleros y claramente no había más salidas así que de inmediato sentí cómo se me erizaba la piel al percatarme de lo que estaba pasando. Fue en ese momento cuando mi hermana notó que yo ya no estaba respondiendo lo que ella me decía y me preguntó qué es lo que estaba pasando. Le pregunté si había visto a alguien más en el lugar y ella para mi sorpresa me dijo que sí aunque no había prestado mucha atención. Mi hermana volteó entonces esperando ver a alguien pero se dio cuenta de que el lugar estaba vacío y entonces pude ver cómo el color se iba de su rostro mientras murmuraba temerosa diciendo solamente no en múltiples ocasiones. Sacó las cosas del casillero y me pidió que nos fuéramos de ahí en ese preciso instante. Yo accedí pues estaba pensando en hacer exactamente lo mismo. El resto del día fue extraño pues por más que lo intentaba me era difícil quitarme esa sensación de haber visto lo que posiblemente sea uno de los muchos fantasmas que rondan ese parque. Espero sinceramente que Disney no nos demande o algo así por compartir tantas historias respecto a ellos y que tal vez nos inviten a hacer un doblaje un día puede ser pero sin duda siguen y siguen saliendo historias respecto a este tema y es que son muy buenas muy intrigantes y pues creo que es inevitable siendo una de las compañías más grandes más grandes del mundo. Es que eso también tiene este contraste grandísimo como decíamos de ser este lugar que se conoce por mucha felicidad y alegría pero que pasan cosas bastante extrañas y perturbadoras. Ese contraste le da un toque muy muy creepy y bueno díganos qué les parecieron estas historias esperamos que les hayan gustado y recuerden que si ustedes tienen algo que compartir algún suceso similar a estos lo pueden hacer en los comentarios de este video y también en Twitter usando el hashtag soy habitante. También queremos agradecerles a las personas que nos envían sus memes sus dibujos o sus fanarts puedes hacerlo también tú si quieres a través de nuestras redes sociales que aparecen en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me encuentras en todos lados como arroba de este mundo creepy de verdad es un gran apoyo para nosotros. Sin más que decir me despido yo soy Necrawler y yo soy Maskedman nos vemos después. Disney no te enojes ha 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 no te enojes 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 no te enojes